Le hacemos un llamado al Senado, estamos a mitad de camino. Efectivamente lo que hemos aprobado es una reforma constitucional que va a permitir la elección del gobernador regional. Pero esto no va a llegar a puerto, mejor dicho, si no aprobamos una ley orgánica constitucional que defina cuál va a ser la forma de elección y el año, que es aquello que parece a algunos les complica. Tenemos que dejar de lado las mezquindades, los cálculos políticos. Hoy día hemos visto en la Cámara de Diputados un ejemplo a seguir, una aprobación casi unánime. Ningún voto en contra, solamente algunas abstenciones y eso habla de que se entiende en la Cámara de Diputados que este es un proyecto que va a avanzar en materia de descentralización y un llamado al gobierno para que le ponga urgencia a los otros dos proyectos de ley que faltan para que tengamos un gobernador con atribuciones elegido el año 2017.